Le doy la bienvenida para esta sesión de la COVID, la Comisión Bicameral de Economía Social. A esta comisión pertenecen cinco senadores y cinco diputados. Esperamos que algunos en pocos minutos se puedan conectar. Sabemos que a fin de año están todos con muchas actividades. Además, estamos con esta sesión sesionando a una hora que a veces parece un poco temprano. Pero finalmente el horario en donde un espacio en donde hay menos sesiones, menos superposiciones. Entonces decidimos mantener este horario, aunque no todos pueden participar. Pero todo lo que se presenta, lo que se habla acá, se graba, se publica a través de Radio, TV, Cámara. Y también se socializa en los medios sociales de la Cámara. En tal sentido, no depende solamente si participan en forma directa en esta sesión. Señor gobernador, una vez más, bienvenidos. Y agradecemos su disposición de presentarnos un poco de su gestión, un resumen de su gestión en los últimos tres años. Sabemos que fue un año, más de un año muy especial por el tema de la pandemia. Y en esta comisión tratamos de ver cuáles son modelos de desarrollo con enfoque social, desarrollo económico o de una zona. Y nos damos cuenta que los gobiernos locales juegan un rol sumamente importante. Ellos no trabajan con la gente, están cerca de la gente, y su objetivo no es la ganancia como lo hacen empresas privadas. Ya tuvimos acá también presentaciones, informes de una serie de cooperativas en diferentes zonas. Pero justo de ahí nos vino la, no sé si la idea es lo correcto, pero nos dimos cuenta que las gobernaciones que están presentes en todo el país, las 17 gobernaciones que juegan un rol sumamente importante. ¿Y por qué no publicar, darles un espacio para que publiquen lo que están haciendo? Casi solamente se publica en los medios lo negativo, cuando algo no funciona, donde de repente hay un problema jurídico, una malversación. Y los gobiernos locales nos damos cuenta que en realidad aportan muchísimo para el desarrollo de su zona. Y en tal sentido, una vez más agradeciendo, señor gobernador, por su tiempo. Esto no es un control que estamos haciendo, sino simplemente darles el espacio para publicar, comunicar, compartir lo que ustedes están haciendo en su departamento. Entonces, sin más palabras, les damos la palabra, la oportunidad al gobernador Juan Carlos Vera Baez, del departamento de Guayra. Adelante, gobernador. Gracias, señor gobernador. Alejandro, diputado, es presidente de la Comisión de Ecología. Bienvenido, diputado. Entonces, participando en la presentación del gobernador de Guayra. Buenos días, Edwin. Buenos días, señor gobernador Vera, del departamento de Guayra. Un gusto para nosotros que estés contándonos de tus actividades, de tus múltiples actividades, seguramente como gobernador, gobierno departamental. Y desearte siempre el mayor de los éxitos a seguir contribuyendo al desarrollo de la República. Gracias, 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 querido diputado. Gracias, gracias. Nos indica nomás si quieren que pasemos ya nosotros la presentación, Enrique. Sí, por favor, compañero. Buenos días y por favor, si podemos compartir. Buen día, un placer. Vamos a pasar. Adelante. Esta es la portada de nuestro informe de gestión por los tres años. Acá dejo a cargo del señor gobernador la introducción de las principales políticas institucionales en la gobernación. El gobierno departamental del Guayra es una persona jurídica de derechos públicos, que goza de una economía turística, luchatía y normativa para la gestión de sus intereses. Y la autarquía en la recaudación y inversión de los recursos dentro de los límites establecidos por la constitución de las lenguas. Con la bienvenida de coordinar la acción educativa, la formación escolar con los alumnos competentes, con el facilitar la asistencia social, el acceso a los servicios de salud de calidad, la población carecida, conservar y preservar el ambiente y los recursos naturales. La economía del departamento de Guayra cuenta con 18 distritos. Se basa en la actividad agrícola. El primer departamento productor de Caña, ¿no es cierto? Está pasando más, Ángela, por favor. En la tercera página ya. Podría retroceder una más. Se adelantó la página, Ángela. Sí, se está adelantando. Ángela, ¿qué te parece si yo manejo desde acá? Sí. Enrique, no hay problema. Manejalo más vos. Entonces. Vas a retirarnos más allá. Deja compartir y yo entro para compartir. Ahí está. Muchas gracias. Dale. La economía del departamento de Guayra consta de 18 distritos. Su actividad principal es que es un principal productor de caña de azúcar. Cuenta con varias fábricas azucareras. Y hace poco se practica el cultivo de la caña de dulce ecológica. Es una amplia repercusión a nivel internacional. Además de maíz, de maíz, de hielo, de chía y otro producto a pico, la verdad. En cuanto a la mañanería, se desarrolló una producción de bovinos, achinos, cocinos, bovinos. Y estamos trabajando muy de cerca con la ARP y la boya. Lo hará cuenta con los activos en lugares turísticos. Se mantiene ampliamente la cultura. La gran cantidad de personas que se dedican al emprendimiento. En la conformación estamos impulsando la reactivación económica y adaptando fuertemente con nuestras empresas y manos de obras locales. El presente informe de gestión muestra los logros y avances al término de nuestros tres años de gobierno de la República Dominicana. En el marco de las políticas, el principal de políticas institucionales que la gestión vive impulsando la realidad que menciona para el acceso y fortaleza a los centros de enseñanza. Atendiendo de manera preferente a los grupos sociales que deben dar la atención primaria y mejorar los accesos a servicios de salud, la atención de la inversión superior a la local, incremento de servicios productivos del campo, fomentar la administración lógica e información, promover la realización de obras y estructuras públicas en el oficio de la mejora de calidad de la población del país. Bueno, disculpe si te interrumpo. Sí, pero la pantalla no está corriendo y su voz está muy bajo. Eso nos va a dificultar un poco la transmisión. ¿Puedo mejorar un poco el audio? Y las hojas no, en mi pantalla no continúa, no pasa, no sé si los otros lo ven, si tengo mala señal, yo no más. Sí, a lo otro, que también ha sido ocurre, nosotros estamos teniendo buena conexión de internet, tal vez está fluctuando o algo así. ¿Qué tal ahí el audio? El audio bien, no está pasando las vías positivas, no más, los power no están pasando, Enrique. Qué raro es. Quedó enclavado en la primera presentación donde dice informe de gestión a nivel de gerbogliene. ¿Un ratito otra vez? Sí, cómo no. Qué raro es. Ahí está pasando, ahí está pasando. ¿No está lento? Sí. No sé qué parte, inversión total ahí. La pres... Ahora está donde dice el presente informe de gestión muestra los logros avanzados obtenidos en los tres años de gobierno departamental. Perfecto, ahora sí cambió, ahora se cambió la página. Ahí estamos más adelantados, la inversión total. Estamos en inversión total, no sé si la página se ve ahí. Quedó en la página 4. Quedó en la página 4, sí. Está lento el internet. Simplemente está lento el internet. ¿Qué tal ahí en la página 6 estoy? Ahora sí, está en la página 6. Ahora está en la página 6. Está en la página 6, perfecto, Enrique. Adelante. Ahí está. La inversión total es de 3.747 millones en estos años en el desarrollo social. En el año 2018 hemos tenido la inversión de 186 millones, en el año 745, en el año 120, 1456, y en los 121 mil 358 millones que equivalen al 3% de los presupuestos totales. Esto se ha datado a personas de escasez recursos, de forma directa, a través de la ayuda social, más o menos hay 2.693 beneficiarios en entrega de kits de alimentos a personas vulnerables. Hicimos unas populares, asistencia a vives, chapas colchones, mantas, ayuda en albergues, compra de medicamentos, de farmacia social, estudios clínicos, el coraje, traslados de ambulancia, asistencia a comunidades indígenas, 13 comunidades con 70 familias. ¿Estamos bien? ¿Para estar avanzando? Enrique, te solicitaría un poquito. Al señor gobernador lo escuchamos muy despacio. Él se puede acercar más a vos, porque a vos te escuchamos perfectamente, pero a él lo escuchamos muy despacio. Esto pues se graba también. Sería importante que el gobernador tenga también un audio importante así de voz, que salga perfectamente, porque le escuchamos muy de lejos. Muy bien. Ahí va a probar. Sí. Continuamos con el de fotos de desarrollo social, la entrega de diversos tipos de insumos, de equipo, muy de cerca trabajamos con la pastoral social, con la iglesia, también la cuestión de audio popular, hemos sido el ente que más audio popular hizo en todo el departamento. bueno, la entrega vive y asistencia a comunidades indígenas que siempre nos ha destacado. Es la primera vez que una gobernación tiene su oficina de asistencia indígena en toda la gobernación, desde la primera vez que se ha abierto la oficina, donde un líder indígena es el director, no es cierto, de nuestro departamento local. El sector educativo hemos tenido una inversión muy importante porque equivale al 50% de nuestro presupuesto por tanto, donde más hemos invertido en el sector educativo. Ahí, detallado, tenemos una inversión importante de 50.000 millones por año hemos aumentado en el sector en el sector de 2017 como también en el sector de 800 de 1.000 de 100.000 de 100.000 y 19.000 de 100.000 de 100.000 y en el año de 2022 12.000 de 100.000 de 100.000 que equivale al 50% de nuestro presupuesto en el sector. En la cual se ha invertido principalmente la estructura en licia dándole mucho trabajo mucha gente local donde han trabajado fue en la colegio casi todo mano de obra local en la refracción de dirección departamental y la primera vez después de 50 años de la casa de la supervisión que es la dirección del departamento de educación nosotros le hemos prácticamente cuando llovía ahí a ver que llovía más y hoy por hoy tienen un hermoso local dejando con un legado importante para ellos de la casa que estamos desfaccionados por la devaluación la construcción del colegio nacional de Villarrica donde han salido 20 personajes la primera vez que salieron en ese colegio construcción de 20 aulas bloques de aulas de distintas suelas de Villarrica y construcción de 9 aulas de colegios del departamento refracción de 17 aulas y sanitarios estamos en un proyecto de eliminación de todas las disciplinas del departamento la primera vez que se van a eliminar todas las disciplinas del departamento de la escuela construcción de 7.000 más 7.000 cuadrados integrados para acceso a instituciones educativas de baños terremotales cuatro hermosos triunfados deportivos cocinas comedores alimentación de refugios así también se hizo el cambio del almuerzo por los kits del almuerzo escolar para destacar que hemos recibido cuando asumimos 51 instituciones estaban presupuestadas por la gobernación para recibir el almuerzo escolar hoy por hoy estamos alcanzando 171 instituciones o sea que hemos triplicado la cantidad de escuelas que son beneficiadas por primera vez en el departamento de la edad llegando casi a la universalidad para que la entrega de las noches escolar que en época anteriores decide no relacionarse los alimentos escolares hemos cumplido cien de eso y son más de 3 millones de kilos de alimentos escolares que vivimos por año hay una anualmente vemos que la medida escolar que hoy sí es universal alcanza 295 instituciones educativas alcanzamos 25.000 niños del departamento son va a haber 1.325.000 de pitas hemos incluido la banana que es muy importante y también muchas 244.000 que han sido distribuidas alcanzando el 100% de los niños alcalde de hoy ¿por qué invertimos más en la alimentación escolar? por eso se busca tener que estar una compuesta integral con el enfoque de la diversión universal equitativo sostenible en la institución educativa del departamento a partir de la necesidad nutricional en los cuidantes para mejorar y generar altos alimentarios saludables el alcance de los que alimentan a la familia en tiempos de pandemia hay algunas fotos en las calles de la institución en unas aulas son construcciones que siempre tratamos de ser muy ilusiosos en el control de que se hagan bien las cosas tratamos de optimizar que se hagan bien las construcciones entonces siempre tratamos de inaugurar las construcciones para que estemos seguros de la calidad de esta sesión tenemos un servicio de alimentos realmente la gente ha aplaudido porque en esta pandemia la gobernación luego era sacrificado la cantidad de institución a quienes hemos alcanzado un kit que van de 32 el último kit que alcanzamos hasta 34 kilos realmente son kits muy pesados y se han distribuido de forma equitativa durante 4 veces a la gente en el centro de salud hemos hecho una inversión importante casi el 12% en el sitio de presupuestos que están con un poquito más de 13 mil millones que hemos invertido en el año de 2018 con el 590 millones en el año de 2014 en el año de 2020 con el 590 millones que hemos hecho hemos tenido medicamentos que han sido distribuidos a todas las personas la construcción del hospital por primera vez el hospital de Paso que hay ha tenido un pabellón importante así también la idea de salud familiar en el departamento la construcción de la construcción de de los chicos muy muy en el departamento de así también en el departamento de la construcción del hospital modular que ha ido a decir de gran manera al hospital nacional la construcción del el departamento del sitio en el que los próximos días va a ser mandado contra de cora porque han sido compartidos con muchos instituciones y hemos hecho una gran hemos sido la única institución de un municipio acá de que han entregado también la de altos flujos que hemos traído en Buenos Aires y han servido para salvar muchas vías del producto que está muy fuerte acá en el el que nos ha salvado muchas vías la contratación de personales de blanco cuando no había dudas siempre hemos sido solidarios en eso hemos contratado más de 50 a 60 personales de blanco en el puestos de salud siempre distrito distrito acá del departamento en una foto de la ambulancia de el sector de producción y medio ambiente actual está en 5% de nuestro presupuesto total más de 6.023 millones de esas de habitaciones estos años de 18 1896 en el año 19 mil por ciento de 18 millones en 19 millones 50 millones hemos hecho producción de partida para 5.000 familias en 16 y 600 plantillas cada uno está a fortalecer la productividad principal de la alimentación para familias de ARA hemos adquirido tres factores a través de la IPU y con lo que terminamos tenemos cuatro factores agrícolas que trabajan día a día prácticamente con combustible incluido a todos en forma gratuita todos los habitantes del departamento de la comunidad indígena con la comunidad campesina están en departamento hemos hecho una amplia producción de cal agrícola para los regateros allá de el suelo para muchos lugares hemos hicieron así hace mil ciertamente familias del departamento también con medición de dos estantes para el gol de la primera que la población hace estantes para peces así también para asistencia a comité y reforestación de la coordinada del instituto que hemos distribuido también la protección de la reforestación que siempre estamos deseando ahí están las varias viales cuando asumimos la gobernación encontramos totalmente en desuso son 26 matinarias de las cuales más de 20 hemos arreglado totalmente y sirven día a día en la mantención de todos los alimentos viales la inversión total de todas públicas que van al 30 con 5% total camisando un total de 35.751 millones en el año 18 6.329 2019 8.92 2020 2.751 1.751 2.751 2.751 2.751 Estamos en la construcción de la gobernación con varios extremos integrados mejor así pero también es nada que aquí la canalización de la rique ambos son los pajamares así también la sequía afecta mucho a la zona así es que en nuestras páginas ya le sirven mucho con unos pajamares un bien en este paso igual un tipo de boca bastante integrado un tipo de rica que suele dar el punto dici independencia también y también el acceso a la basílica que el 18 diciembre de su fecha hoy van a ver totalmente un acceso diferente totalmente hecho por la guardación y para la capital del pico al acero de la acción de pagos que hay pastillas y también iglesias angélicas que le hemos ayudado también aparte de la ampliación del estadio departamental de la gobernación hemos una amplia inversión que hemos tenido un autobús actualmente tiene poquísimo el año 2022 o el año 19 ampliamente han utilizado por todos los deportistas comisiones gente que llega a mucha ascensión prácticamente no le cobramos nada prácticamente ampliación de varios tallos de la liga demolición de canchas de canchitas de maquiales de demolición de plaza de asociación de músicos y autores del gobierno hemos contribuido mucho en la restauración de comisarías somos los mejores amigos que hicieron en este lugar siempre en las comisarías en la canalización del distrito de la relación de la donación cuando asumimos que está en un deterioro total edificiamente por el proyecto acadecido en la manera de dos firmas en este lugar con paredes totalmente de liga hemos hecho muchas roteras en el edificio una junta departamental donde un departamento dependiente baño que está en el distrito y todo eso hemos reflexionado en nuestra gobernación hoy hoy otra gobernación en el distrito también nos vamos a contar un legado importante para el próximo gobernador así también adquisición de un terreno muy grande para la construcción del nuevo hospital nos falta un nuevo hospital acá en el gobernador ahí tenemos la gobernación ya no aquí porque siempre un lado que vamos a inaugurar próximamente y la construcción de pozos especiales que es el pan de la vía siempre falta de agua no llegamos a la meta tener una perforación de pozos en el estado pero de todo modo no porque han vivido a los que hay más de 24 pozos que se van haciéndole a todo el departamento ahí hay unos puestos que estamos trabajando este es el estadio departamental modelo donde jugaron grandes clubes de asunción se jugó la ciudad americana que realmente hay por ejemplo vigas como la Ovestense de Santa Mique y es un estadio departamental que le pertenece a todos los huayos ahí está el modelo bus que tiene wifi incluido es un nuevo bien atendido y sirve de forma gratuita para todas las comisiones que o a otros otros reuniones es un gráfico de la inversión de forma gráfica donde vemos que el sector negativo ha absorbido 50% en una situación el sector de las públicas 80% el estado de celeste el sector de salud de verde un 12% el ambiente 5% y el sector de salud social 3% y ahora en la inversión hay ya como lo habíamos dicho la máxima inversión de 53.000 por la pública 35.000 salud 3.000 y talizando una inversión de 118.000 a 326 millones de dólares en 2021 un año muy lo que hace la crisis económica se ha reglado en la economía del departamento 60.000 millones 6 proveedores 7 locales no son los proveedores en la selección general 55% de la licitación realizada en el centro de la educación proyecciones para el ejercicio entrante tenemos que seguir en este camino de la construcción de aulas de centros educativos de integrados refacción de orateño haremos una gran inversión en cuanto a todos los oratorios y instituciones educativas y perforación de más cosas especiales porque evidentemente la mayor necesidad de igualdad es la falta de medicamentos seguir trabajando con los diferentes ministerios entre el estado hemos sido muy minuciosos en la presentación de los documentos somos una de las primeras gobernaciones que cumplen con la SIDE con Robert Artigue con Hacienda hemos tenido 5 auditorías solamente este año y hemos cumplido con las 5 auditorías saliendo con un 82% de aprobación de gestión acuerda la contabilidad fortalecer la comunidad de salud para los clientes tenemos una clínica que le sirve a un radio de 27.000 personas que es sostenido por la gobernación posicionar una petición a guardar en la reserva de inclusión así también seguir invirtiéndonos a ver la protección industrial del cooperativismo enseñamos con parque industrial tenemos el terreno nos falta vamos a en la base para que se dan el parque industrial a la de las políticas educativas la protección interior de las personas de adultos que son las capacidades industrias no habilidades de un tipo y en las zonas que son matricas preparar el suelo y la asistencia para capacitación a puentes y hemos llegado al fin del informe abierto muchas gracias señor gobernador muy interesante impactante su excelente gestión señor gobernador lo que más llama la atención el 50% de inversión en educación eso realmente va a ser va a tener su fruto a largo plazo invertir en educación muchas veces no no se pone en prioridad porque los resultados vienen cosecha normalmente los otros y no los que invierten entonces les felicitamos por esto usted mencionó al comienzo que trabajan en forma también con con la ARP y del sector de organizaciones del sector privado eso es muy importante porque la gobernación como no tiene un fin económica por sí mismo está subvencionando y para que los proyectos las inversiones del gobierno las inversiones sociales a largo plazo tengan sustentabilidad debe aumentar la producción eso usted ha mostrado también en sus en sus presentaciones en sus objetivos que busca intensificar y mejorar la producción mi pregunta sería el tema del mercado cómo son cómo es el mercado para la producción de los pequeños productores para hortalizas otros rubros en su zona usted ve tiene dificultades hay problemas sabemos que no todo es solamente sol de isa y sol sino tiene que luchar día a día cuáles serían dificultades que usted ve también como dificultades señor gobernador acá en Villarrica que es la capital del departamento prácticamente se concentra 30% de la población de Guayra existen dos mercados dos mercados principales donde los pequeños productores vienen a poner sus productos y hay zonas por ejemplo de independencia una comunidad que se llama Santa Rosa que está en la cordillera en Cruzú que es la principal productora de cebollas ahora está intensificando en papas nosotros de la gobernación siempre produimos de camiones para llevar y también de bozas alquileras para llevar sus productos al mercado de abasto también por las por las fábricas tanto de Petropar como como de Aspa y otras fábricas de azúcar prácticamente exorben casi 100% de toda la producción local de carne de azúcar se está por este 30 de en estos días se va a hacer la palabra inicial es una de las mayores fábricas también de una entidad privada de la gente ahí en Neualco que están por invertir y hacer una gran fábrica de azúcar y alcohol en la zona de independencia y yo creo que eso también va a mover una economía muy importante que se está consolidando como un departamento industrial en cuanto a la producción principalmente de alcohol y azúcar muy interesante muy interesante podríamos sería interesante visitarla en algún momento alguna pregunta de los participantes al señor gobernador dejamos abierto tenemos un poco de tiempo todavía para me gustaría que tal buenos días querido doctor gobernador Juan Carlos quería hacer una pregunta concreta sobre el tema de los dos ítems del cual usted había hablado el tema de la educación por un lado estaban hablando inversión en merienda escolar almuerzo escolar ¿verdad? hay un control paralelo monitoreo de un porcentaje de desparasitación de los niños de la escuela para proveer esos alimentos porque sabemos bien como médico saber que asimilar los alimentos en el cuerpo humano depende mucho de la parasitación de los niños entonces me gustaría saber si existe un monitoreo un porcentaje de control sobre esos ítems hay una coordinación con el ministerio de salud si hay una alta vacunación de esos niños para que puedan asimilar la inversión que usted hacen en merienda y almuerzo escolar sí trabajamos muy cerca con nosotros la cuarta inversión sanitaria a través de las unidades de salud familiar siempre acompaña en cuanto a inicio y trata de parasitar a los chicos evidentemente también con esto estamos ayudando en la eliminación de las primas anteriormente había más de 25 primas en el departamento hoy se están eliminando este año se va a eliminar toda la lechina de los gallos eso va a ser un logro importante también porque darle un value moderno a los chicos que más que sean escuelas de cuando asisten chicos humildes sería un ideal lograr para el departamento y el otro ítem que quiero preguntarte es que la problemática que siempre vemos por la ciudad en los semáforos era el tema de los indígenas bien mencionaste vos que la primera es que tiene una oficina de asuntos indígenas generalmente vemos que en los semáforos ellos están sentados pidiendo limona aguantando la lluvia el frío hay un trabajo coordinado con el indi se le monitorea por ejemplo con las asistencias básicas en los asentamientos de estos nativos porque generalmente ellos migran hacia las ciudades y dejan su hábitat natural y deberíamos saber cuál es la problemática porque es algo que constantemente estamos viendo y si a través de la gobernación en coordinación con las municipalidades de ese in situ el lugar donde ellos habitan si hay un trabajo coordinado si tienen la asistencia básica si tienen su escuela su puesto de salud si principalmente he gustado acá no hay niños de las cuales tres son de independencia y seis son de paso de igual son más de 700 familias no son estas personas indígenas originarias de ahí del guardal que vienen a manifestarse en villarricas los semáforos la casi 100% vienen de casa la zona ahí estaba ahí y todas esas regiones y realmente lo que siempre hacemos para el departamento indígena es asistirle a ellos darle para su pasaje de vuelta tratar de por lo menos darle un alimento hay una alberga ahí dentro de la gobernación misma en el subsuelo donde cuando hace frío siempre le hemos albergado le hemos dado una comida decente enfermedades varias pero realmente una problemática difícil de sostener nosotros particularmente asistencia en las comunidades si tenemos acceso a la igualdad la de independencia por ejemplo esta semana pasada hemos conseguido la electrificación de tres comunidades después de muchos años de lucha por fin el presidente feliz sosa iniciar la electrificación de comunidades muy alejadas de independencia que van a servir para tres comunidades un encuentro también en vegas cuecho y también el arreglo también de una producción de de pero para los niños que vienen de de casa para realmente una problemática ya es nuestro departamento lo podemos hacer proyectos es solamente brindarle algo temporario para conocer pasajes para llevar a sus comunidades cuando hace mucho frío hay diferencia al tiempo genial por eso te estaba preguntando por el tema de las coordinaciones con el índico el que tiene que tener monitoreo de los nativos de los diferentes departamentos y no solamente con nativos tenemos casos también de la salud mismo que viene de otro departamento donde tenemos que amortiguar y aconchonar eso yo te agradezco hice esa pregunta para que la ciudadanía acá los amigos también de la cámara sepan del manejo yo sé tu buena administración a nivel departamental a mi me toca ir muy cerca como guaireño por eso te estaba preguntando pero muchas veces cuando andamos por la ciudad vemos algunos ítems y muchas veces nos preguntamos ciertas cosas o las las personas mismo que transitan nos preguntan por qué están acá por qué esto entonces es importante que se aclare estas cosas para transparentar tus gestiones de tus buenas gestiones que venía haciendo te agradezco la información y todo lo que yo podía preguntar gracias gracias doctor ángela solicitaste la palabra adelante sí buen día gobernador yo también tengo sangre guaireña mi mamá es de paso y justamente a través de la gobernación qué podemos hacer para recuperar los arroyos de paso y hoy hace mucho falta tenemos poca injerencia yo creo que el ministerio público también a través de la fiscalía en medio ambiente hay una amplia contaminación yo como médico he visto crecer yo soy un médico neurólogo de profesión y he visto mucho más pacientes con la enfermedad de Parkinson que antes por ejemplo muchos movimientos de la innovación de paso que hay evidentemente el mercurio ha ido contaminando los recientes de aguas nosotros gran parte de los habitantes acá del Huelga y parte que o menos bien consumen a través de la cuerpo sana consumen el agua lo cierto es de Teicabril y sabemos que el agua Teicabril es su naciente está en gasolina allá de Paso que vaya así que realmente es una problemática que a la larga puede generar muchos problemas siempre se hace mención a través de la exam pero realmente hay estudios científicos que alian de que los problemas de metales pesados que usan los que usan el oro a la larga pueden generar muchos problemas en el medio ambiente acá del Huelga señor gobernador tengo una consulta con referencia a cómo ha encargado la gobernación del tema de la pandemia del COVID usted sabe que a quien más quien menos como médico por sobre todas las cosas sabe que fue muy es muy difícil todavía estamos en ese tren quisiera escuchar un poco cómo se ha encargado de la gobernación la asistencia para hemos hecho así como hace rato dije los aparatos de alto flujo que salvaron muchas vidas han sido proveídos por la gobernación de la bandera cuando el Ministerio de Salud aún no tenía nosotros hemos proveído así también siempre hemos sido solidarios en cuanto al arreglo de la ambulancia de de unidad de terapia intensiva que siempre está descompuesto así que la gobernación nos arregla hemos hecho un par de desconfigencia ahora estamos por inaugurar otro por temor a la tercera oleada y también la cuando el Ministerio no tenía rudo de salud desde la gobernación hemos proveído numerosos personales de blanco sostenidos durante más de un año de pandemia a todas las licenciaciones primeras dándole un sueldo y limpiadoras también que han contribuido a mantener limpio el hospital que son sueldo de la gobernación muy bien gracias gobernador también a todos los participantes por por la participación realmente muy informativo le felicitamos gobernador por su sugestión le deseamos éxito también en el cierre de este año y para el siguiente año esta comisión siempre está a disposición de ustedes si necesitan algo si tienen algún tema que quieren que sea difundido una audiencia pública esa comisión bicameral está a disposición de ustedes esto es tal vez un primer contacto tanto a la gobernación en particular como al consejo de gobernadores estamos dispuestos a intermediar hacer el nexo hacia las dos cámaras tanto senadores como diputados si tienen de repente un tema legislativo una preocupación que que se socialice o se discute un tema estamos abiertos y a disposición a ustedes no somos un ente una una comisión controladora sino cooperadora con con ustedes para que se comunique para que haya intercambio con las experiencias que se aprende uno del otro y que toda la ciudadanía puede ver también lo positivo los grandes esfuerzos que se ha hecho especialmente en los últimos dos años en tema de pandemia a mí personalmente me sorprende realmente las inversiones que están haciendo las gobernaciones tanto en educación como en salud pero también en obras públicas medio ambiente el tema indígena ya fue mencionado eso tenemos que insistir más en el INDI de la comisión de asuntos indígenas hemos propuesto de concentrar en una institución que se encargue en forma integral de los temas indígenas hasta ahora esto no se da el INDI tiene un presupuesto muy pequeño una capacidad de recursos humanos muy limitada entonces no puede abarcar todo lo que se debería resolver y yo digo siempre con 120 mil indígenas que más o menos tenemos en el país en comparación con la población total es un porcentaje muy pequeño y no debería ser tan difícil de resolver sus necesidades básicas y ser un país ejemplo con nuestros pueblos originarios que realmente merecen una mejor atención nada más por hoy y una vez gracias por la participación de todos ustedes y que tengan una linda jornada gracias gracias diputado Reimer así también a los otros diputados a todos los que Ángela y a todos los que nos acompañaron muchas gracias por el espacio permitido para poder mencionar y promover lo que hemos hecho y atento a cualquier solicitud muchas gracias ok gracias gracias señor gracias estamos hablando estamos a la hora gracias gracias Enrique por la colaboración muy amable muchas gracias Carlos y bueno estamos atentos para cualquier cosa estamos en comunicación muchas gracias hasta luego gracias compañeros estamos hablando gracias doctor estamos hablando Rosana Edward Ángela gracias ¡Gracias!